¡Hola amigos! Hoy vamos a aprender a dibujar un gusano, que como sabéis es un animal invertebrado que camina arrastrando su cuerpo. Para esto vamos a necesitar una hoja en blanco, un lápiz, un rotulador negro, ceras de colores y una goma de borrar. ¿Lo tenéis ya? ¡Pues vamos a dibujar! Empezamos con el lápiz. Lo primero que vamos a dibujar es la cabeza del gusano, que es un círculo que tenéis que intentar hacer lo más perfecto posible. Ahora tenemos que dibujar el cuerpo, que tiene forma de gajos de mandarina, que cada vez son más pequeñitos. ¡Ah! Y no se nos puede olvidar los ojos, la nariz, la boca y las dos antenas. Una y otra. Ahora es el turno del rotulador negro, y con él vamos dibujando sobre los trazos del lápiz. ¡Pero tened cuidado, que el rotuno se borra! Y si no os da tiempo, parad el vídeo hasta que lo tengáis hecho, que para hacer las cosas bien no hay que tener prisa. ¡Fenomenal! ¡Está quedando super guay nuestro simpático gusano! Ya solo queda colorear. Podéis utilizar el color que vosotros queráis. Nosotros hemos utilizado distintos tonos de verde y marrón. Bueno, pues ya tenemos a nuestro querido gusano. ¡Uy! ¡Que se va a comer una manzana! ¡Adiós gusanito! ¡Y adiós amigos! ¡Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning! ¡Que se va a comer! ¡Están una can greater! ¡Se va a comer! ¡ExecJean! ¡El simpático gusano! Gracias por ver el video.